Buenos días, quiero compartir el día de hoy este poema del poeta español José Agustín Goitisolo. Palabras para Julia. Es el título también de este poema que vamos a compartir para ustedes, amigos del FEI. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Hija mía, es mejor vivir con la alegría de los hombres que llorar ante el muro ciego. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido. Yo sé muy bien que te dirán que la vida no tiene objeto, que es un asunto desgraciado. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso. Un hombre, sólo una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada. Pero yo cuando te hablo a ti, cuando te escribo estas palabras, pienso también en otros hombres. Tu destino está en los demás. Tu futuro es tu propia vida, tu dignidad es la de todos. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, tu canción entre sus canciones. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas, no puedo más, ya aquí me quedo. La vida es bella, tú verás, como a pesar de los pesares tendrás amor, tendrás amigos. Por lo demás, no hay elección y este mundo tal como es, será todo tu patrimonio. Perdóname, no sé decirte nada más. Pero tú comprende que yo aún estoy en el camino. Y siempre, siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso.